Hola compadres, que tal bien, la nieve ha pasado, los malos pensamientos también, la melancolía ha terminado, ya la primavera ha comenzado, he esperado por este día, gracias a Dios, madre mía. Será un perfecto tiempo, un fuerte momento, yo pongo la crema de sol en mi cara, la vida es limonada. Será un perfecto tiempo, un fuerte momento, yo pongo la crema de sol en mi cara, la vida es limonada.